Música Hablar de Daniel Ortega Es hablar de 50 años de lucha, por lo menos Yo diría que el sentimiento revolucionario Tiene que ver en la identificación que encontré En la familia cuando conocí Cristo Vengo de una familia católica, cristiana Pero en un contexto de rebeldía Mi padre estuvo con San Digno Mi madre estuvo detenida Por la dictadura Y eso me va a escuchar la historia En esta nueva etapa de revolución Hemos visto la restitución de todos nuestros derechos sociales En el sector de la educación, totalmente gratuita También tenemos la salud, totalmente gratis Todos tenemos acceso a la salud La restitución de los derechos del 6% de las universidades Ante los gobiernos neoliberales Que Chiché en el país se lo robaba Y hoy en día tenemos uno de los países más seguros de la región El comandante Daniel Ortega Es el máximo líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional Él a nivel latinoamericano representa la lucha de la libertad de los pueblos El legado del comandante Daniel Ortega es el legado de niños en paz El comandante Daniel a través de estos 50 años de lucha antiimperialista Ha sido pie esencial en el trabajo de todos los nicaragüenses Sandino dijo no Yo no me vendo ni me rindo Jamás Y le decimos a Sandino Aquí están tus hijos, Padre Divino Para defender la paz Con firmeza Con dignidad Sin vendernos Y sin rendernos Jamás ¡Suscríbete al canal!